Música Si estamos con los dirigentes vecinales que han sido elegidos entre los mismos dirigentes, se conformó una comisión para hacer una selección de los juguetes, que son en distintos tramos etarios para poder asegurar que todos los niños, de acuerdo a su tramo de edad, puedan tener un juguete adecuado, y también tratando de evitar sesgos de género o evitar todo tipo de discriminación. Estamos tratando también de asegurar algunos que hemos llamado hombres y otros que hemos llamado mujeres, porque así fue establecido también por la comisión. Así que estamos aquí muy contentos porque después de hacer esta selección, vamos a poder entonces ya hacer la compra y poder hacer la distribución en 68, juntas de vecinos, organizaciones e instituciones. Estamos hablando de 68 puntos de entrega de cerca de 20.000 juguetes para cerca de 20.000 niños y niñas de la comuna.